La Voz de América presenta Oposición venezolana continúa en las calles denunciando fraude electoral mientras el oficialismo dice ser víctima de un golpe de estado Ya estamos precalificando a varios de estos detenidos los delitos como intigación pública y en los casos más graves, terrorismo La Casa Blanca cuestiona la victoria de Nicolás Maduro y la OEA soma la posibilidad de repetir elecciones Israel ataca Hezbollah en la capital del Líbano avivando aún más las tensiones en el Medio Oriente y ante una corte de Chicago comparece Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán ¿Qué tal? Les damos la bienvenida al Mundo al Día y nos vamos directo a Venezuela donde se reportan al menos 11 muertos y más de 700 detenidos en las últimas horas en medio de la represión del gobierno de Nicolás Maduro a protestas multitudinarias para denunciar un fraude en las elecciones de este domingo Estamos en directo en cobertura de equipo en Caracas con Adriana Núñez Rabascal y aquí en Washington con Carolina Valladares Adriana, veíamos más temprano la detención del líder opositón Freddy Superlano ¿Cómo está el país a esta hora? El país sigue en protestas, no cesan las manifestaciones de calle incluso en el lugar donde me encuentro hace tan solo minutos hubo represión de los jóvenes que estaban a unas cuadras más lejos en la concentración de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia quienes estaban presentando al país las actas que dicen tener en su poder que dan como vencedor a Edmundo González Urrutia con cerca de 6 millones de votos y de acuerdo con María Corina Machado en esas actas dice que Maduro tendría 2 millones y medio La organización no gubernamental, foro penal, dice que la ola represiva de apenas un día y medio hasta hoy es prácticamente igual o más fuerte que la que se vivió en protestas masivas de los años 2017 y 2014 ¿Cómo venezolanos nos quieren matar porque solamente estamos protestando con la verdad? Al grito de no al fraude, ciudadanos han derribado monumentos al fallecido presidente Hugo Chávez en el interior del país en rechazo a la proclamación del presidente Nicolás Maduro para un tercer periodo ¿Hasta cuándo hermano? Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todo hay que salir La líder opositora María Corina Machado y el aspirante presidencial Edmundo González se unieron a cientos de ciudadanos en una movilización en Caracas No callamos en las provocaciones que ellos ponen Ellos lo que quieren es enfrentarnos entre venezolanos Déjenme comenzar con decirles que esta concentración duele a triunfo Horas antes de la manifestación fue arrestado el opositor Freddy Superlano ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Tenemos hasta este momento 749 detenidos de los cuales todos han sido pasados a las órdenes del Ministerio Público para ser presentados en los tribunales correspondientes Mientras la Fuerza Armada se comprometió a defender a Maduro Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado El gobierno de Maduro expulsó a siete delegaciones diplomáticas que han cuestionado el resultado electoral Además, suspendió temporalmente los vuelos comerciales desde Iasia, Panamá y República Dominicana en rechazo a lo que calificó como acciones injerencistas de estos países Además de eso, hoy hubo una sesión en la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista en la que los parlamentarios solicitaban a la Fiscalía cuanto antes librar órdenes de detención contra María Corina Machado así como también otros miembros de su círculo porque consideran que en este momento están provocando actos desestabilizadores Lo propio dijo el presidente Nicolás Maduro lo acusa a la oposición de violencia y dice que esta vez van a encontrar a la revolución defendiendo el poder en las calles Adriana, un panorama devastador el que están viviendo ustedes los venezolanos y el continente por supuesto está atento a lo que sucede en Venezuela Hoy la Casa Blanca puso en duda la victoria de Nicolás Maduro y el presidente Joe Biden sostuvo una llamada con su homólogo brasileño Luis Inacio Lula da Silva La situación en Venezuela sigue copando la agenda de la Casa Blanca y este martes intensificó su presión al gobierno de Nicolás Maduro Según dijo hoy la administración Biden, los resultados de las elecciones que dieron la victoria Maduro no reflejan la voluntad del pueblo por lo que pidió la publicación de los resultados de votación detallados y si es necesario, mesa por mesa Esto es especialmente crítico dado que hay señales claras de que los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano tal como se expresó en las urnas el 28 de julio Y también copa la agenda del presidente Joe Biden En su único evento público de la jornada el presidente de Estados Unidos sostuvo una llamada con su homólogo brasileño Lula da Silva para abordar la crisis en el país caribeño Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos dijo este martes no reconocer los resultados electorales de Venezuela que dieron la victoria a Nicolás Maduro El organismo, que ha llamado a una reunión de emergencia este miércoles pidió al gobierno de Maduro que entregue las actas que prueben su victoria o de lo contrario, dijo, deberían celebrarse nuevas elecciones En este contexto resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela De no hacerlo sería necesaria la realización de nuevas elecciones Entre las voces críticas del organismo se encuentran Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay a cuyos diplomáticos el gobierno de Venezuela ha expulsado al acusarlos de injerencismo Hasta el momento, con la información que tenemos todavía nos entregan todas las actas que podrían verificar esa elección Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral Argentina exige total transparencia del recuento de votos No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales Carolina Valladares, esta situación de Venezuela continúa generando reacciones ¿Quién más se ha pronunciado en las últimas horas? Así es, Yasmín, hace apenas unas horas a través de su Canciller de Exteriores Perú ha dicho que solamente va a reconocer al candidato opositor Edmundo González Urrutia como nuevo presidente electo de Venezuela En la otra cara de la moneda tenemos a México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que aquellos países que cuestionan los resultados electorales de Venezuela dejen de meter sus narices en el país Y además, en medio de esta balanza tenemos a Colombia quien por segunda jornada consecutiva, a través de su Canciller de Exteriores ha evitado referirse a ningún ganador a pronunciarse al respecto Eso sí, han dicho que es necesario que se cuenten todas las actas y que éstas sean auditadas, Yasmín Gracias Carolina Y la comunidad venezolana en Estados Unidos también ha alzado su voz En Miami, el opositor Lester Toledo rechazó que la Fiscalía General de Venezuela lo esté investigando por presunta interferencia durante la jornada electoral José Pernalete tiene el informe Desde Miami, el dirigente político venezolano Lester Toledo negó su presunta vinculación con un esquema de intervención electoral digital al sistema del CNE, ente comercial en la nación suramericana Ahora resulta que Leopoldo López, María Corina Machado y yo en un país inédito, ni sabía dónde quedaba Macedonia del Norte desde allá montamos un hackeo e intentamos cambiar los resultados Lo bueno es que al menos, dijo la palabra intentamos porque lo que están diciendo es que no se logró Así respondió al anuncio de la Fiscalía General de Venezuela sobre la detección de un supuesto plan para intervenir la transmisión de datos electorales el pasado domingo Dicho sujeto se llama Lester Toledo Tristemente célebre, recordado y repudiado en este país y hoy prófugo de la justicia En 2020, Lester Toledo fue señalado de estar presuntamente vinculado en una trama de desviación de recursos destinados originalmente para la ayuda humanitaria en Venezuela Al respecto, el dirigente opositor declaró que se trata de una averiguación desarrollada por organismos ligados a esta asistencia Por USA, por los propios donantes, por la Fiscalía de Colombia por la investigación de la OEA, por trámites internacionales Hay decenas de informes que niegan eso Toledo conversó con periodistas en la sede de la Municipalidad de Miami El alcalde de esa ciudad, Francis Suárez instó al apoyo de mandatarios estadounidenses y de la región para denunciar lo que consideran un fraude masivo en Venezuela Así que es importante que la comunidad internacional se rodee al pueblo venezolano y demanda un cambio Toledo dijo que el deber del CNE es compartir las actas electorales con delegados de la oposición en Venezuela a fin de avalar los verdaderos resultados comerciales José Pernalete, Voz de América, Miami Pasamos al Medio Oriente porque hoy Israel ha llevado a cabo una serie de bombardeos en Beirut la capital de Líbano en respuesta al presunto ataque de Hezbollah contra una cancha de fútbol llena de niños el sábado pasado y Jacob Poluzzi nos da los pormenores Israel atacó este martes Líbano bombardeando un suburbio sureño de Beirut con el objetivo de asesinar a Muxin Shukr un comandante del grupo militante Hezbollah acusado por los israelíes de ser el perpetrador del ataque mortal en los altos de Golán el sábado donde murieron 12 jóvenes el comandante según las fuentes de seguridad sobrevivió además el lanzamiento de un cohete desde Líbano que mató a un civil israelí este martes escaló las tensiones entre los dos países mientras la diplomacia internacional intenta contener las consecuencias Hezbollah dijo que responderá a cualquier ataque no creo que la lucha sea inevitable creo que nos gustaría que las cosas se resolvieran de forma diplomática entre tanto la tensión crece incluso dentro de Israel el ejército envió dos batallones para proteger una base militar donde están detenidos nueve soldados acusados de maltratar a un prisionero palestino estas detenciones llevaron a colonos a asaltar la base y otro complejo militar si tocan a nuestros soldados construiremos un muro de escudos el pueblo se levantará contra el gobierno el liderazgo militar de Israel se pregunta si tiene suficientes recursos para luchar tanto en Gaza como en el Líbano mientras las negociaciones en Roma para un alto al fuego continúan estancadas con Israel y Hamas culpándose mutuamente por la falta de acuerdo Jacopo Luzzi Voz de América Este martes Joaquín Guzmán López hijo del Chapo Guzmán compareció ante un tribunal en Chicago tras su arresto en Nuevo México la semana pasada tenemos cobertura de equipo con Enrique García Fuentes en Chicago y Celia Mendoza en El Paso, Texas comenzamos contigo Enrique, ¿cómo fue la llegada de este líder del cártel de Sinaloa al tribunal? ¿Qué tal? Buenas tardes te comento que Joaquín Guzmán López compareció exactamente a las 11.28 am hora local en este juzgado federal él vestía un traje de río color naranja y estaba esposado de manos y pies y lo sorprendente para muchos dentro de la corte es que habló inglés en todo momento Joaquín Guzmán López de 38 años de edad se declaró no culpable en esta corte federal del distrito norte de Illinois donde la fiscalía le imputó cinco cargos relacionados con la manufactura distribución y venta de cocaína heroína, marihuana y metanfetaminas los cargos se relacionan también con el uso y portación de armas de fuego en actividades delictivas la jueza Sharon Johnson Coleman le preguntó al hijo del Chapo si comprendía los cargos en su contra Guzmán López respondió que sí para asegurarse la jueza le preguntó también que si entendía inglés el hijo del Chapo contestó afirmativamente además dijo que él había estudiado en el tecnológico de Monterrey en México Guzmán López está representado por Jeffrey Littman el abogado que representa a Ovidio, su hermano y quien fue también el abogado del Chapo Guzmán después de la comparecencia el abogado de Guzmán López dijo que su cliente no está cooperando con la fiscalía o ninguna agencia de gobierno de los Estados Unidos esto en relación a una supuesta traición en contra de Ismael el mayo zambada y su arresto cerca de El Paso, Texas el pasado jueves esta es la verdad no hay acuerdo entre Joaquín Guzmán y el gobierno Guzmán López también enfrenta cargos criminales en otras ciudades está acusado de una gran cantidad de delitos no solo en Chicago sino en varios distritos pero en Chicago es uno de los casos y es un caso por el que fue acusado hace 15 años así que aquí es donde terminaron en la audiencia se informó que el hijo del Chapo tiene que tomar medicamentos debido a una condición de la tiroides y su alta presión sanguínea Joaquín Guzmán López se encuentra detenido en el centro correccional metropolitano una cárcel federal en la ciudad de Los Vientos la fiscalía del caso se negó a hacer declaraciones al respecto por otra parte les informo que el hijo del Chapo comparecerá nuevamente en esta corte federal el próximo 30 de septiembre regreso con ustedes a los estudios mantennos informados Enrique y Celia el cofundador del cártel de Sinaloa Ismael el Mayo Zambada permanece en El Paso, Texas donde de hecho se presentó el viernes pasado ante una corte federal y lo hará de nuevo esta semana ¿qué se puede esperar de su caso? Yasmín nos encontramos justo frente a la corte federal aquí en El Paso Albert Armendariz se espera que este jueves primero de agosto a la una de la tarde frente a la jueza Kathleen Cardoni se presente nuevamente en persona esto a pesar que durante esta sesión del viernes se había programado para el miércoles a las once de la mañana hemos hablado con el abogado de defensa el señor Fran Pérez quien espera presentar varias mociones para evaluar la situación de su cliente quien ha sido considerado como uno de los cofundadores del cártel de Sinaloa y que por décadas había logrado evadir la justicia Ismael el Mayo Zambada enfrenta varios cargos no solamente por narcotráfico conspiración para traer drogas a los Estados Unidos sino también por homicidio y posesión ilegal de armas de acuerdo a su abogado de defensa él nunca se entregó a las autoridades estadounidenses y tampoco fue engañado al contrario aseguran que fue forzado lo categorizan como un secuestro indicando que habría sido puesto a la fuerza en esta aeronave que eventualmente aterrizó aquí en los Estados Unidos en la zona de Nuevo México para después ser detenido por los agentes de la DEA y el FBI aquí en el área del Paso Texas ese jueves inmediatamente el hijo del Chapo Guzmán se trasladó a Chicago sin embargo él sigue aquí y se mantendrá de acuerdo al juez todavía no se le dará fianza debido al riesgo de que pueda escapar era Celia Mendoza enviada especial a El Paso Texas gracias Celia bien y la campaña electoral prosigue en Estados Unidos y ambos partidos ajustan sus mensajes tenemos lo más reciente al volver somos un equipo así que vamos Estados Unidos a las tres uno, dos, tres Estados Unidos en el mes de los Juegos Olímpicos La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024 Más Allá de las Banderas una serie original de La Voz de América en todas nuestras plataformas Retroboa soy Salomé Ramírez soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América que me pongo mañana para el crucero todo incluido conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América Soy Jair Díaz corresponsal de La Voz de América en Colombia el reto de informarte de manera veraz precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América hay cinco vehículos militares que es recibir a Colombia desde las calles de Bogotá desde donde ocurren las noticias que más te impactan te informamos de manera independiente para que con base en hechos te formes tu propia opinión porque en La Voz de América la prensa libre importa No consigo una democracia sin periodistas El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación Periodismo La prensa libre importa una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región Se ejerció esta profesión con mucho miedo ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad Disponible en Vozdeamerica.com Faltan 98 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la nominación demócrata aún está por definirse Tampoco está confirmado quién será el candidato demócrata a vicepresidente Laura Sepúlveda nos trae las últimas novedades de la campaña Dos de los principales aspirantes a integrar la fórmula demócrata para la aún no oficializada candidatura de Kamala Harris anunciaron no tener interés en el cargo Sé que ella va a ganar y me sentí honrado de que me tuvieran en cuenta para este cargo No era el momento adecuado ni para Carolina del Norte ni para mí estar potencialmente en una candidatura nacional Destacó el gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper en un comunicado También se expresó la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer en entrevista con CBS News Le he comunicado a todos incluida la gente de Michigan que permaneceré como gobernadora hasta la conclusión de mi mandato a fines de 2026 Por lo pronto Harris avanza en la consolidación de su campaña y una semana después de que Biden le abriera paso a liderar lanzó su primera publicidad paga basada en libertades La libertad de tomar decisiones sobre tu propio cuerpo elegimos un futuro donde ningún niño viva en la pobreza donde todos podamos pagar la atención médica donde nadie esté por encima de la ley Por su parte Trump reserva espacios televisivos para publicidad republicana como la que ya inunda las redes recordando las propuestas de Harris en 2020 que frente a la fracturación hidráulica por ejemplo han cambiado una postura republicana que busca cuestionar a su más posible contendora serví en el cuerpo de marina de Estados Unidos fui a Irak por este país establecí un negocio por esta nación y mi compañero de fórmula resultó herido por una bala por este país así que mi pregunta para Kamala Harris es ¿qué diablos has hecho para cuestionar nuestra lealtad a Estados Unidos? Este martes la demócrata hace un acto de campaña en Georgia un estado que en 2020 dio ventaja a Biden pero que aún no ha dejado ver su clara intención de voto con el retiro del mandatario el republicano J.D. Vance mientras tanto hace presencia en Nevada estado que también votó demócrata en los últimos comicios Laura Sepúlveda Voz de América En Nueva York tres migrantes han sido asesinados con armas de fuego en el transcurso de la semana en inmediaciones a refugios municipales Angela González nos reporta ¿cómo responden las autoridades? Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas de bala en las afueras del refugio para migrantes de la isla Randall cuando un grupo de cerca de 50 personas celebraba las elecciones venezolanas Aparentemente hasta el momento el motivo fue una represalia por un robo a mano armada cometido en el pasado El pistolero escapó en una motocicleta y el tiroteo desató una redada policial en los alrededores del refugio Confiscamos 19 motos pequeñas una de ellas robada una motocross una motocicleta más grande que fue robada y un total de 15 vehículos que no estaban registrados Este es el segundo tiroteo en una semana en las afueras de un albergue para migrantes El pasado 21 de julio dos hombres venezolanos resultaron muertos en Brooklyn Migrantes habitantes de refugios dicen que la seguridad ha incrementado Antes de entrar te chequean con este detector de metal y si llegan a encontrar algo punto subnotante enseguida te lo quitan Pero María Muñoz que emigró de Ecuador hace ocho años dice que el sueño americano se acabó Lamentablemente en estos cortos años que yo he estado aquí he visto una gran diferencia que este país antes se lo decía como el país de los sueños donde viene a cumplir sus sueños pero últimamente no se está viendo bien por este tipo de personas Hasta el momento se produjo un arresto por el tiroteo de Brooklyn y la policía busca al pistolero del tiroteo más reciente Angela González Voz de América Nueva York Hacemos una breve pausa usted no se mueva regresamos con más información Soy Néstor Aguilera corresponsal de la Voz de América en el Ecuador Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante Aquí en la Voz de América encuentras noticias veraces precisas y balanceadas valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria porque en la Voz de América la prensa libre importa Actualidad La inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día Intentan sacarse encima trabajadores Análisis El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables La región necesita ayuda Debate Proteger a la escuela con armamentos Es una total ridícula Con la información más allá de los titulares todas las semanas por la Voz de América Desde Washington Le saluda Gonzalo Abarca ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp Lo que ocurre en Estados Unidos América Latina y el mundo directamente a tu celular Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada Noticias de última hora Reportes originales y verificación de información Porque en la Voz de América la prensa libre importa Soy Gonzalo Abarca presentador de la Voz de América Cada semana desde nuestro programa foro programa de análisis y debate vamos más allá de la noticia con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región Desde la Voz de América tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas Porque en la Voz de América la prensa libre no importa El estado de California enfrenta uno de los incendios forestales más devastadores de su historia reciente El presunto autor del incendio ya fue arrestado como nos informa Alex Segura El hombre arrestado bajo sospecha de haber iniciado el mayor incendio forestal de California este año sostiene que fue un accidente de acuerdo con el fiscal del distrito del condado de Wood Michael Ramsey Según él fue un accidente explicó que había sacado su coche de la carretera y que se encontraba en la hierba cuando el fuego comenzó asustado abandonó el lugar El llamado incendio park ha consumido hasta el martes un área mayor que el tamaño de Los Ángeles contribuyendo a la mala calidad del aire en una gran franja del noreste de Estados Unidos y el oeste de Canadá Este es el primer incendio que he vivido familiares y amigos me dijeron tienes que salir de ahí decidí quedarme tenía un par de personas conmigo para apagar el fuego Ron reconoció que pasó mucho miedo Estábamos desensamblando una bomba de agua y tratando de ponerla en marcha al mismo tiempo que se desataba el fuego fue una situación de mucha 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 adrenalina y una situación muy muy aterradora sin duda El incendio de park el sexto más grande en la historia de California es uno de los más de 100 grandes incendios forestales activos que arden en territorio estadounidense este martes según el mapa de incendios del servicio forestal de Estados Unidos Hasta el lunes por la noche los más de 5.000 bomberos desplegados habían logrado contener un 12% del fuego Alex Segura Voz de América Los Ángeles Tenemos más cuando volvamos de la pausa quédese con nosotros Los asesinatos abiertos contra periodistas Periodismo La prensa libre importa Una producción especial de la Voz de América La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa Disponible en Vozdeamerica.com Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos Su última esperanza ir a Ucrania y encontrarlo ella misma La búsqueda de Olga disponible en todas las plataformas de la Voz de América Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo Sin embargo como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán su vida triunfos y carrera están ahora en grave peligro Rumpiendo un tabú Ahora en todas las plataformas de la Voz de América Actualidad La inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día Intentan sacarse de encima trabajadores Análisis El cambio climático está teniendo muchísimos impactos Que afecta siempre a los más vulnerables La región necesita ayuda Debate Proteger a la escuela con armamentos Es una total ridiculez algo inverosímil Con la información más allá de los titulares todas las semanas por la Voz de América Desde Washington Le saluda Gonzalo Abarca La intolerancia es una característica no la excepción Periodismo La prensa libre importa Una coproducción de la Voz de América y CDN No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos Disponible en Vozdeamerica.com Cada noche desde que se inauguraron oficialmente los Juegos Olímpicos de París miles de personas se reúnen para ver cómo se enciende la llama olímpica en este hermoso pebetero sobre el que se eleva un globo aerostático Y es que todos los días las entradas a esta mágica ceremonia se agotan rápidamente El pebetero se encuentra cerca del Museo Louvre en el Parque de las Tulerías Su encanto ha llevado incluso a algunos a solicitar que sea una atracción permanente aunque se prevé que se desmonte tras los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los dejo con estas bellas imágenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!